Bienvenidos a Collapseed en 30 segundos. Se trata de un roguelike plataformero en el que cada nivel se genera de forma procedural y que nos va a recordar muchísimo al ya aclamado Jazz Cells. El juego tiene unos controles fluidos, un combate bien desarrollado e incluso algunas zonas de plataformeo de nivel medio. Tiene un toque RPG muy bueno, ya que aunque mueras una y otra vez, irás subiendo de nivel, consiguiendo unos objetos y desarrollando un árbol de habilidades bastante amplio. Puedes elegir entre 4 personajes que comparten el mismo botín y el mismo árbol de habilidades. Cada héroe tiene un arma de distancia y cuerpo a cuerpo diferente. Pasivas únicas y habilidades activas que se desbloquearán al equipar objetos. Además, tiene modo cooperativo. Fin.